En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, ábreme los labios para que bendiga tu santo nombre. Purifica mi corazón de toda vanidad, perversidad y otros malos pensamientos. Ilumina mi entendimiento e inflama mi voluntad, para que digna, atenta y devotamente pueda rezar este oficio y merezca ser escuchado en la presencia de tu divina majestad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor Jesús, uniendo mi intención con la que tuviste en este mundo, siempre que hiciste oración a tu Padre en alabanza suya, te rindo el tributo de esta hora en alabanza tuya. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno La astucia de la serpiente, líbranos. Tu mediación nos logre la gloria por los siglos. Al Padre, y al Paráclito, y al Hijo, la alabanza, que sobre todo el cielo te alzaron con su gracia. Amén. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. Aleluya. Salmo 119 En mi aficción llamé al Señor, y Él me respondió. Líbrame, Señor, de los labios mentirosos, de la lengua traidora. ¿Qué te va a dar o mandar Dios lengua traidora? Flechas de arquero afiladas con ascuas de retama. Hay de mí desterrado en Masac, acampado en Cadar. Demasiado llevo viviendo con los que odian la paz. Cuando yo digo paz, ellos dicen guerra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 120 Levanto mis ojos a los montes. ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. No permitirá que resbale tu pie. Tu guardián no duerme, no duerme ni reposa el guardián de Israel. El Señor te guarda a su sombra, está a tu derecha. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te guarda de todo mal. Él guarda tu alma. El Señor guarda tus entradas y salidas, ahora y por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 53 Oh Dios, sálvame por tu nombre, sal por mí con tu poder. Oh Dios, escucha mi súplica, atiende a mis palabras, porque unos insolentes se alzan contra mí, y hombres violentos me persiguen a muerte sin tener presente a Dios. Pero Dios es mi auxilio, el Señor sostiene mi vida. Te ofreceré un sacrificio voluntario, dando gracias a tu nombre, que es bueno, porque me libraste del peligro, y he visto la derrota de mis enemigos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú entre las mujeres. Aleluya. Lectura breve En tus labios se derrama la gracia. El Señor te bendice eternamente. Oración, tiempo de Adviento Dios Todopoderoso, que según lo anunciaste por el ángel, has querido que tu Hijo se encarnara en el seno de María la Virgen, escucha nuestras súplicas, y haz que sintamos la protección de María, los que la proclamamos verdadera Madre de Dios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por la intercesión de la Virgen, su Madre, nos conceda el Señor la salvación y la paz. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. A la santa e indivisible Trinidad, a la humanidad de nuestro Señor Jesucristo crucificado, a la fecunda integridad de la bienaventurada y siempre Virgen María, y a todos los santos en general, rinda toda criatura eterna alabanza, honra, virtud y gloria, y a nosotros nos sea concedido el perdón de nuestros pecados. Amén.